Los comienzos fueron, yo me crié en Tucumán con mi abuela, porque mis viejos se habían separado, la veía a mi mamá un par de veces al año, y lo veía a mi viejo por la tele, tocando con Sandro, con Palito Ortega, y bueno, yo lo veía ahí con su traje, con su trompeta brillosa, y jugaba en casa a imitarlo con una trompeta de juguete que tenía, y después jugaba también a ser cantante con un palo de escoba, me veía sobre un escenario, soñaba con él una vez estar arriba de un escenario, viste, y ser la palabra artista, que es una palabra, bueno, muy grande, pero después también imitaba los, me encantaba cómo se vestían los conductores de noticieros, con los trajes de diferentes colores, veía los sacos blancos, azules, viste, y tenía yo alguna ropa así con corbata, y jugaba con eso, y después cuando llegué a Buenos Aires, hice en Tucumán primer, segundo y tercer grado, cuando llegué a Buenos Aires hice cuarto, quinto, sexto y séptimo, y empiezo la secundaria junto con el conservatorio Manuel de Falla, y ahí empiezo a estudiar música. Quise tomar clases con mi viejo, pero bueno, era, viste, un tano muy duro, y no me dio una buena perspectiva, ni una buena, digamos, esperanza para ser músico, me tiró un poco abajo, así que bueno, fui al conservatorio y empecé a estudiar con Hugo Lozano, que fue mi maestro, el conservatorio Manuel de Falla, y estudié 12 años ahí, y bueno, me recibí en ese conservatorio, y ya a los 5, a los 7 años del conservatorio, porque eran dos preparatorios, ya tenía un título de maestro de música, así que empecé a dar clases en colegios. Acá en el colegio, el primero fue un colegio jardín de infantes y primario, colegio japonés Nichaga Queen, que está cerca de mi casa, acá en Almagro, que está en Yatay y Díaz Vélez, y después en otro colegio municipal también, y bueno, y a la par de eso, fueron mis primeros trabajitos con la música, y bueno, con eso podía mantener mis gastos, mis salidas, y ayudar a mi madre, que tanto también trabajó y trabajaba en ese tiempo, haciendo ropa. Al principio bastante incómodo, viste, porque la trompeta es uno de los instrumentos más difíciles, me parece, para lograr un buen sonido, y para poder lograr algo, tocar algo expresivo, y que tocar algo que vos quieras tocar, como suena en tu cabeza, y algo musicalmente lindo, viste, y yo veía que los demás instrumentos, la guitarra, el bajo, la batería, el saxo, con un tiempo determinado de estudio, lograban cosas mucho más rápido que en mi caso, o que en el caso de la trompeta, y una de las primeras bandas que empecé tocando fueron los Bjorsi, que era una banda que tenía título sabio, y me acuerdo de terminar de tocar y preguntar al saxofonista, che, vamos a cobrar esto, y me decía, no, nosotros elaboramos otra cosa, esto lo hacemos porque nos gusta, y ahí viste mi cabeza, esa cosa de desorientación, de decir qué pasa, yo quiero dedicarme a la música, quiero vivir de esto, quiero poder trabajar de lo que me gusta, y me desorientó mucho esa contestación que me dio el saxofonista, y veía que muchos de los músicos de esa banda vivían de otra cosa y lo hacían como joven, viste, y yo quería buscar esa beta, viste, de poder estar 100% con la música, y poder vivir de ella, como lo hacían tanta gente que yo admiraba y como lo hacía mi papá. Bueno, fue muy de a poco, porque mis primeros trabajos fueron en la verdulería, que era un boliche que estaba en la avenida Corrientes y Río Bamba, corazón centro de Buenos Aires, y era un lugar donde había 20 bandas por día, de lunes a lunes, desfilaban un montón de músicos y música de todos los estilos, aprendí ahí muchísimo, fue mi primer trabajo, y bueno, te imaginás de tocar que me paguen por hacer algo que me gusta y encima tener la barra libre, viste. Yo estaba en Disney, y saber que con ese puchito que me daban ahí podía comprarme algo yo, podía salir con mis amigos y la podía llorar a mi mamá, y para mí ya era demasiado. O sea, me costó mucho el instrumento, viste, me sentía, yo tenía 15 años, me sentía muy por debajo del nivel de todos los músicos que tocaban al lado mío, e intentaba y quería aprender a toda costa, pero me costó muchísimo, imagínate que en esa época no había YouTube, nada, era solamente con los discos, con los cassettes, y con un buen maestro, el mejor que encuentres. Pero bueno, ese fue mi primer lugar, y después la primer banda que toqué así, que era famosa, y que veía chicos que firmaban autógrafos, y hasta a mí mismo me pedían fotos y firmaban autógrafos, fueron los intocables. Que también, te vuelvo a decir, también, viste, estar tocando con una banda que sonaba en todas las radios, ir a tocar en una disco que estaba llena de gente, subirte un micro, hacer giras, y que encima, viste, aprender un montón de estos músicos que tocaban muy bien, sonaba bárbaro esa banda, y bueno, yo estaba feliz. Te vuelvo a decir, es como yo pienso, porque sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con esto que digo. Para mí este instrumento, como muchos otros instrumentos de viento, no son para autodidactas, como puede ser el piano, la guitarra, y un montón de guitarristas que no saben música, todo, y tocan bárbaro, viste. Yo no sabía cómo lograr un sonido y cómo tocar, y nada. Fueron años de sacrificio y de estudiar con todos los maestros que podía, con los que venían de afuera, con amigos de mi papá, como Oscar Serrano, como Américo Veloto, Rogelio Juárez, Trompetista del Colón, Cacho Mariconda, Fernando Ciancio, Gustavo Fontana, Juan Cruz Urquiza, Richard Nant, bueno, Pascual Macitelli, Obaldo Lacunza, bueno, no me quiero olvidar de ninguno, pero fueron, yo exploraba todo lo que podía para buscar ese sonido que quería y la forma de tocar lo más fácil posible, y tocar, yo quería tocar bien y tocar al nivel de todos, la gente que yo escuchaba, viste. Pero bueno, fue a base, y a veces tampoco es tiempo, porque yo estaba 5 o 6 horas tocando y no le encontraba la vuelta, tenés que tener un maestro que es como un arte marcial, o ir a un gimnasio, que un profesor, el instructor te diga, tenés que hacer este ejercicio de determinada manera y así vos progresás, pero vos podés estar en un gimnasio con una pesa haciendo así mil horas y no sirve de nada. Entonces encontrar el que te guíe, que te sepa orientar, y bueno, tuve maestros como los que te nombraba, Roberto Fatt Fernández, fue un gran maestro mío, porque bueno, en el conservatorio tenía muy poquito tiempo con Hugo Lozano, y era un ratito por semana. Hugo Lozano es el papá, era el trompetista de la Sinfónica Nacional, y es el papá de Dani Lozano, el trompetista de los Cailax. Y bueno, teníamos muy poquito tiempo, entonces lo poquito que me daba yo trataba de aprovecharlo al máximo, pero no era suficiente, yo ya tenía, bueno, empecé estudiando a los 12, pero ya a los 15 había un montón de chicos de 15 años que tocaban bárbaro, y yo estaba, me sentía muy por atrás de todo. Entonces quería aprender y bueno, gracias a conocer a muchos maestros y meterle con todo, fui progresando de a poquito hasta ya bastante grande lograr un nivel, digamos, profesional para poder estar a la altura de las bandas ya más profesionales que toqué. Profesional en el sentido de que había que tocar muy bien, no es que con los sin tocarles no se tocaba bien, se tocaba bárbaro, sonaba perfecto, pero yo creo que cuando ya empecé a tocar con Mercedes Sosa eran arreglos más complicados y tocabas al lado de Oscar Kramer, de Víctor Skoruzky, de artistas y de sesionistas muy grosos, entonces ahí tenías que pelar, viste, y después trabajos profesionales como los arreglos de César Bananapurreón cuando hicimos los teatros ópera, viste, que había que tocar y tenías que tener mucha resistencia para bancarte un show de dos horas con esos arreglos tan complicados, y bueno, artistas de toda esa talla, como te digo, de Mercedes Sosa, de hacer giras y de tocar, y mis primeros discos que fueron, mi primera grabación fue con Man Ray, el primer disco en ION, y bueno, eran como... la vida te pone en determinados... te aparece en determinadas situaciones que tenés que estar a la altura, y como dice mi maestro Arturo Sandoval, uno de los mejores trompetistas del mundo, el maestro cubano que vive en Los Ángeles, tenés que estar preparado, la vida te va a poner situaciones, pero vos tenés que estar bien preparado para salir agrioso de esa situación, y que eso sirva, y también que vos la pases bien, porque cuando te supera una situación, es muy deprimente, ¿no? Mirá, básicamente, en el caso de este tipo de instrumentos, es saber leer bien, tenés que leer música perfecto. Yo aprendí tanto a leer bien que le puse mucha pila a leer bien, porque veía que en el ambiente profesional y las grabaciones tenés que leer muy bien, que hasta leo mejor de lo que toco. Puedo agarrar una parte y cantártela con la boca, y me lo imagino cómo suena, pero con la trompeta me cuesta, con la trompeta me cuesta tocarla más que leerla, ¿viste? Cuando vos sabés leer bien, cuando vas a hacer un trabajo profesional, está en la partitura escrita, está en las inflexiones, y está casi todo lo que tenés que tocar. Después, por supuesto, que tiene que ver la musicalidad, y vos tenés que conocer el estilo que vas a tocar. Si tocas reggae, por ahí no van a estar escritas en cada nota la articulación exacta como es, pero bueno, si yo voy a tocar con una banda de reggae o voy a grabar, escucho reggae. Si bien no es la música que a mí más me emociona, digamos, me gustan todas las músicas y respeto todos los géneros. Yo a mí en casa no escucho reggae, pero me encanta, y cuando lo voy a tocar lo disfruto, toqué con Los Pericos muchos años, y con Zig Raga grabé también, con Chalda Rastam, y bueno, yo estuve, no sé si sabés, yo estuve dos meses internado con COVID en el 2021, y bueno, y antes de eso estaba tocando con Non Palidece, y bueno, cuando salí de todo ese trance horrible, ellos me ayudaron mucho a salir adelante, grabé el disco que hicieron ellos, juntos me pusieron otro trompetista, que es el que está tocando ahora, que es El Niño, que me ayudaba a mí a tocar, y cuando yo me cansaba y eso, y él siempre estaba firme ahí, y bueno, ellos me dieron una gran mano también a salir adelante después de mi enfermedad, a poder tocar de vuelta, y bueno, les agradezco eso, te imaginás que fueron muy generosos conmigo, y eso es un agradecimiento eterno. Pero el estilo de cada música que vas a tocar es escucharla para aprenderla, y después vos, está en la música que a vos te gusta escuchar, y lo que vos, más que lo que te gusta, es lo que a vos te emociona, ¿viste? Porque yo, por ejemplo, escucho Iron Maiden, y suena tremendo, escucho Pink Floyd, es una banda increíble, pero quizás yo vibro con otra música, ¿viste? A mí me gusta la salsa, me gusta escuchar a Rubén Blades, a Cheo Feliciano, a Héctor Lavoe, la sonora ponceña, Rubén Blades, me encanta, ¿viste? Es el que más escucho, y vibro con esa música, o escuchando a trompetistas, como Freddie Hubbard, Chet Baker, Miles Davis, Clifford Brown, Louis Armstrong, cantantes como Ella Fisher, al Billy Holiday, tiene que ver con lo que a vos te emociona, y vos en tu casa, me gusta tomarme algo, y escuchar la música con la que uno vibra, después me encantan todos los géneros, respeto a todo, y por supuesto que hay músicas que me gustan más que otras, ahora cuando me pongo en mi rol de trabajador de la música, de sesionista, toco con respeto todas las músicas, y toco la parte que me ponen, y si no hay partitura, escucho el estilo, si tengo que hacer un arreglo, escucho ese estilo, y lo hago de la mejor forma que a mí me sale. Imaginate que yo salí de estar dos meses en coma, ya salí, yo no podía comer, no podía tomar nada, traqueostomía, no podía caminar, estaba con andador, imaginas que la trompeta fue lo último que pensé, vos te despertás que estás dos meses, y te encontrás con que no te podés mover, que dependés de gente, que estás con pañales, es una pesadilla, no lo podés creer, son situaciones muy fuertes, es empezar de cero, empezar a caminar pasito a pasito, a respirar, a manejarte en tu casa, a caminar con la ayuda de mi mujer, Mariel, que siempre estuvo al lado mío, mi mamá, muy de a poco, y después tomé clases con un gran maestro, que se llama David Pastor, lo pueden googlear, es uno de los mejores trompetistas de España, vive en Barcelona, y él me ayudó mucho, a volver a tocar más relajado, a manejar el aire, a volver a respirar, y bueno, él me dio una gran ayuda, y me volvió a ser músico, yo no podía hacer nada, no podía tocar nada, y bueno, y también te vuelvo a decirle, que una gran ayuda, que me dieron los chicos, no en palidez, a poder ya subir un escenario con ellos, y haberme bancado, a ese momento, tan oscuro para mí, viste, todo el principio ese, porque oscuro digo, por el sentido de que estaba bueno, pero había una luz de esperanza, que yo tenía, pero tampoco tenía la certeza, que iba a volver a tocar, te imaginas que cada nota, era un esfuerzo, y la parte respiratoria, y eso se complica mucho, y nada, rezando, y pidiéndole a Dios, de recuperar eso, y de volver a poder vivir, y a poder tocar. Bueno, la respiración es, una respiración, lo más natural posible, usando la respiración completa, que es usando la parte baja, media, y alta de los pulmones, que eso se asocia, con la relajación, es muy parecido, cuando vos bostezás, tomás aire, cuando bostezás, bostezás, que hace profundo y relajado, de llenar toda la parte, no utilizar la parte alta, sino utilizar toda la parte baja, y media, esos ejercicios se logran, por ejemplo, sacando todo el aire de tu cuerpo, todo el aire que tenés, largando todo, aguantando un par de segundos, y después solamente relajarte, y ver dónde el aire, naturalmente en el cuerpo entra, y automáticamente va a entrar acá abajo, cuando vos largás todo el aire que tenés, y aguantás un cachito, te relajás, y el aire es así, se llena acá, acá atrás, y acá, y ahí está en la respiración completa, dominando la respiración, después lo que pasa en la trompeta, es que el aire pasa, a través de los labios, ese aire que pasa, vos lo pasás a la boquilla de la trompeta, soplás, ahí está saliendo solamente aire, los labios están, digamos, así, esperá que lo pongo acá, los labios están así, ahí sale aire, y si yo los labios los cierro un poquito, se produce una turbulencia de aire, que hace que la boquilla suene así, al cerrar un poquito los labios, se forma esa turbulencia de aire, y al producirse esa vibración en los labios, ese sonido lo pasás a la trompeta, y a través del movimiento de la lengua, y cambios de presión de aire, se producen las diferentes notas, esta es la lengua, digamos, el movimiento de la lengua, con los voces, en el agudo la lengua sube, y en el grave la lengua baja, un poquito es eso. Por supuesto que depende también el artista con el que el vas a tocar, tiene mucho que ver, el trato, la energía que hay, la música pasa por transmitir sensaciones, y la sensación que vos tenés, es la sensación de lo que está pasando alrededor, si vos estás con un artista, que es un tipo egoísta, un maltratador, un tipo que no te saluda, es difícil que se logre ese clima lindo, yo igual trato de tocar lo mejor posible, con cada artista que me contrata, y dar lo mejor, pero por supuesto que ese clima, si te refieres a cómo yo me siento, yo me siento bien cuando me tratan bien, y hay buena onda con los músicos, y buen clima, y de ahí saco lo mejor de mí, me parece, trato de dar lo mejor posible, y si no estás en esas situaciones, también hago lo mejor posible, pero no la paso bien, pero por supuesto cuando estás con gente que tiene buena onda, te brota de tu corazón, y sale algo lindo por tu instrumento, que me parece que eso, espero que llegue a la gente, que llegue bien. Y la con todo es una banda soñada, que tiene muchos años, y en la que estoy tocando con mis amigos, con la gente que siempre quise tocar, y encima ahora la comparto con mi mujer, hace unos años que está tocando ella, que está cantando, nos casamos en diciembre pasado, y bueno, es lo mejor que me puede pasar, eso creo que es lo que me identifica, y lo que yo soy, yo soy, y quiero ser la con todo band, es que es mi expresión, tocando temas míos, arreglos míos, y arreglos de todo un grupo que yo admiro, y quiero tocar, y bueno, para mí tocar con la con todo, es un viaje de regresados, y es una bendición, de poder tocar con tan lindos músicos, y poder invitar a quien quiero, y tocar lo que yo quiero, y hablar entre teme y teme, y decir las cosas que me pasan, cosas que no te pasan cuando tocas con un artista, porque cuando tocas con un artista, vos sos el lado B, estás ahí atrás, y es el artista, y vos estás acompañando, pero no tenés, y encima, con lo que me pasó a mí, de estar tantos años con una banda, como los pericos, que yo fui, el único músico contratado, era el único de ocho, era el único, entonces, también ese sentir siempre, llegué a tocar shows, atrás de una columna, por ejemplo, para que te des una idea, justamente con la con todo, es la antítesis de todo eso, justamente es, es ser el cantante de tu banda, ser la propia voz, y poder expresar, todo lo que te está pasando, y el tener el contacto, con la gente, y aparte, en los lugares donde nosotros tocamos, que son, en general lugares para, no más de 100 personas, es algo íntimo, y tenés un contacto con la gente, mucho, mucho más cercano, este, que el gran estadio, donde, donde ahí, es lo que prima, es la música, pero quizás, no está el contacto tan, este, tuyo con la gente, no, sino que es de la banda, y de, y de la música, que fluye, que está en el aire, o del artista, quizás del artista, y el público, vos sos como un acompañante de eso, y yo juego, viste, viste que el término, tocar, en inglés es play, juego, juego con el piano, tengo acá mi piano siempre, y estoy, jugando, haciendo acordes, buscando melodías, y voy jugando con eso, y bueno, lo paso, este, a un papel, yo sigo escribiendo, papel y lápiz, lo llevo ahí a la banda, opinión de los chicos, y se van armando, armando los temas, y bueno, ahora con Mariel, Mariel está empezando, a componer, ya con letras, todo, y estamos ahí, armando temas, y bueno, eso es lo lindo, creo que no hay que perder nunca, el espíritu, y la pasión, por la música, y estar todo el tiempo, creando cositas, creando melodías, y letras, y trabajando todo, que es, me parece, lo más lindo que tiene la música, esa libertad, y ese, viste, que vos puedas expresar, expresar lo que sentís, en un papel, en una letra, en una melodía, y después, si le gusta, a mucha gente, mejor todavía. Hay muchas cosas, el primer disco, con todo, fueron las canciones, que yo siempre quise grabar, y el único tema mío, y de Pablo de Paraglia, es con todo, justamente, el que da el nombre al disco, y en este caso, con Terán, Alejandro Terán, que es un gran músico, multi instrumentista, un artista, que admiro mucho, y nos conocimos, con la portuaria, tocando, después con los pericos, giras, y siempre soñamos, con tener algún día, un disco, te imaginás, un vinilo nuestro, y con canciones, que cuenten una historia, de una noche, y de una locura, y bueno, siempre fue un sueño, y tardó muchos años, en concretarse, hace mucho, que veníamos grabando, este disco, hasta que bueno, le dimos, este, le dimos, forma, con el productor, Nelson Pombal, y con, Fernando Zamalea, el baterista de Charlie García, que nos ayudó un montón, y bueno, logramos hacer este disco, con cuerdas, y con melodías, que veníamos, este, tarareando, desde hace muchos años, y pensando, en que sea un disco, con cinco temas, de cada lado, que cuenten una historia, y que el formato, sea un vinilo, con un lindo arte, que la foto, la haga Nora Lezano, y que el disco, extensiva, la disquería de Callao y Corrientes, y venderlo en unos shows, y que la gente, se lleve el objeto lindo, el vinilo, y saber los músicos, que tocan, con un lindo arte, y bueno, era una cosa que, un sueño que teníamos, hace mucho tiempo, así que me parece que, fue un lindo logro, y lo que, lo que me pasa también, es que, si bien estoy, craneando ya el próximo disco, me encantan los discos, que grabamos, y estoy orgulloso de ellos, y los escucho muchas veces, los escucho, para perfeccionar cosas, para ver qué cosas, cosas podría cambiar, pero me parece que son discos, para, para escucharse, varias veces, y que siempre encontrás, tanto en Casa Or Nocturno, como en Con Todo, viste, y, y, me parece que, ese es el, el objetivo, con el que fue, grabados, y fueron, diseñados, y hechos. bueno, lo que, te podría decir, es que, me parece que, que estoy casi seguro, que soy, una buena persona, que soy un buen tipo, que trata, de hacer, lo mejor que puede, y de tocar, lo mejor que puede, y que, no me encasillo, ningún estilo de música, por eso, tampoco soy un especialista, como grandes maestros, míos, que se especializan, en, en determinados estilos, que lo hacen, mucho mejor que yo, y bueno, a mí me gusta, tocar de todo, entonces, es como que, no, abarco un poquito, de diferentes estilos, que lo hago con mucho respeto, con todo mi corazón, pero que disfruto mucho, de, de hacer diferentes tipos de música, no, no creo que la, me hubiese gustado, ser, no sé, un trompetista, de música clásica, y tocar, llegar a tocar, bueno, en el máximo lugar, el Teatro Colón, y tocar, solamente esa música, me parece que, no lo hubiese pasado bien, y aparte, eh, no hubiese resistido, ese, ese nivel de estrés, viste, de que venga, que venga un, un maestro, este, de cualquier parte del mundo, y vos, solo, como Mussorgsky, que empieza solo la trompeta, el director te mire, todo el público lleno de la orquesta, y vos tengas que hacer, ventas, no, Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cosa que uno piensa que va a tirar papel picado toda la vida, ¿viste? Y eso tiene que ver con disfrutar, con estar bien, pero cualquier exceso en lo que hagas, en la comida, en la bebida o en cualquier aspecto de tu vida, te va a traer una consecuencia mala. Eso nos va a pasar a todos, nos pasa a todos. Entonces, tener cuidado que sea todo con equilibrio, ¿viste? Para sentirte bien. Lo importante es sentirte bien vos. Sintiéndote bien vos vas a poder tocar mejor y vas a poder tener una relación mejor con las cosas tan importantes como son tus amigos, tu familia, tus padres, tus hijos, con todo tu entorno. Es una cosa que hay que cuidar muchísimo, que es lo más lindo que tenemos. Y también con la gente que no son parte de tu familia, con la gente con la que vos trabajás, con la gente que te cruzás por la calle, con el tipo que está al lado tuyo en un auto y te putea porque no pusiste un guiño, ¿viste? Y bueno, bancártela y es mejor quedar como un cagón o cobarde, no sé cómo le quieras decir, pero no putear al tipo y seguirlo y bajarte del auto y hacer un relato salvaje, ¿viste? Una escena de relato salvaje que no sabés cómo va a terminar. La agresión, bueno, estamos en un mundo que está cada vez más agresivo y tratar, ya sé que es difícil, pero a través de la meditación, de hacer yoga, de hacer cosas que te van bien, de no responder la agresión con agresión porque eso es lo que termina como relato salvaje, con un matafuego en la cabeza, con uno de los dos o muerto o en gana y con todas las cosas que ves en los noticieros que no hace falta que yo te esté contando esto, ¿viste? Pero principalmente eso, el cuidado de la salud y las cosas importantes de la vida, como cuidar a nuestros seres queridos, a cuidar a nuestro semejante, aunque no sea familiar nuestro. Y creo que si cada uno, desde su lugar, desde tu lugar, con lo que vos haces, desde lo que yo hago, hacer las cosas bien, ¿viste? Tiene que ver con eso, ¿viste? Si vos haces en lo tuyo las cosas bien, creo que podríamos hacer un mundo un poquito mejor. Si cada uno desde su trabajo lo hace con amor, con pasión y lo hace bien, funcionaría todo en general muchísimo mejor. Sí, me gusta ir al gimnasio, que tengo acá en casa, en el edificio, tengo un gimnasio arriba, me gusta ir al gimnasio, porque no me gusta quizás hacer la parte aeróbica, de andar en cinta, bicicleta, pero me siento muy bien después, así que lo hago en forma sacrificada. Es como, bueno, quizás el estudio de la trompeta me pasa lo mismo, el estar horas estudiando no me gusta mucho, pero me gusta después el resultado cuando estoy arriba de un escenario y cuando ahí se ve el resultado. Pero me gusta andar en bicicleta, me gusta ir a juntarme con amigos míos, me gusta ir a visitar a mi mamá, a pasear con mi mujer, la actividad, andar en bicicleta, una cosa que más me gusta, que nos vamos a acá a un lugar muy lindo que es en Palermo. Y, bueno, eso te diría, de fuera de la música, nada, digamos, muy esotérico, ¿no? Pero, en realidad es pasarla bien, estar con la gente que quiero y, bueno, leer, me gusta leer, que tengo muy poquito tiempo, pero me encanta leer novelas o, sobre todo, muchas biografías de músicos. Estoy leyendo un libro de Claudio Parisi que habla de todos los músicos que se llama Grandes del Jazz, que son anécdotas desde el año 56 cuando vino acá músicos como DC Gillespie, Louis Armstrong, Ella Fischer, Billie Holiday y todas las anécdotas de los músicos cuando venían acá que estaban un mes. Y, aparte, imagínate que era una época en los 60 y antes de los 60 estaba lleno de bolichos donde se tocaba música, había orquestas por todos lados, entonces los músicos que venían de afuera se contactaban con los lugares que tenían orquesta y que tocaban hasta las 6 de la mañana y iban a los boliches y se quedaban de copas intercambiando música con todos los músicos que había acá y se tocaba y se quedaban, viste, y al otro día hacían asados y los artistas venían y se quedaban un mes y hacían dos funciones por día en los teatros como el teatro ópera y había un intercambio cultural y emocional y personal que, bueno, que ya no sea más, porque ahora los artistas que vienen, vienen a hacer una función y desaparecen, viste, y se perdió todo eso, todo ese contacto y que la oportunidad que tenían músicos de acá de tener vínculo y conocer gente tan grosa de otros países con que solamente la conocían por escucharlas a través de los discos, ¿no? Humildemente les recomendaría que escuchen mis discos, Con Todo y Cazador Nocturna, no, es un chiste. No, bueno, que escuchen la música que les gusta, que cada uno vibre en la música que quiera, pero, bueno, a mí particularmente me gusta el jazz, me parece un artista como Chet Baker, que es una música para meditar, para bajar, para cuando estás muy estresado y para cuando querés una paz y tranquilidad, paz, tranquilidad y calma. Si estás buscando paz, tranquilidad y calma, que yo lo asocio muy cercano a la felicidad, escuchá a Chet Baker. Chet Baker te va a dar esa tranquilidad, es un artista que el disco que escuches de él, cualquier canción, te va a transmitir eso, te va a transmitir serenidad, calma, que es como él canta y como toca la trompeta, es un intérprete tremendo. Después, bueno, de cualquier instrumento, cantantes, me gusta Billie Holiday, es la que más escucho, y artista, bueno, cantantes, Sting, pero recomiendo escuchar la música que les guste a cada uno, pero que vibren y que disfruten de la música que a cada uno les guste. Y ahora tenemos la bendición de tener este YouTube, ¿no? De escuchar lo que cada uno quiera. Pero recomiendo especialmente a este gran artista que es Chet Baker. Me parece demasiado ya dejar un legado, ¿viste? Yo lo que quiero es tratar de, con cada acto que haces, tratar de hacer algo bueno, y cuando, a través de tocar con el indio solar y los fundamentalistas, cuando estás por la calle, alguien te reconoce y te pide una foto, y yo le regalo una puga, que me hice unas pugas para regalarle a los chicos, ¿viste? Con las iniciativas y los fundamentalistas, y ver la alegría que le causas una presión y una sonrisa, me parece que eso es una misión cumplida, quizás es un anhelo que quizás me hubiese gustado, me hubiese gustado a mí que lo hagan conmigo, entonces por eso yo lo quiero hacer con la gente. Quizás como yo a mí no me pasó eso, cuando alguien me para y me reconoce por ser el trompetista del indio, de los fundamentalistas, y me pide una foto, y yo le regalo esa puga, y siento ahí un cariño que va y viene, y eso me parece que es algo muy lindo. Después, no sé, quedarán las grabaciones que hice, de todos estos años, que quizás, ojalá alguno se acuerde algún día, cuando yo no esté más, y esté escuchando un disco, y se fije quién es el trompetista, y ya es Miguel Ángel. Pero sobre todo, quiero que me recuerden, cuando no esté más acá, como una buena persona, que me parece que es lo que trato de hacer todos los días, y bueno, después mis alumnos, los alumnos que tengo, tratar de brindarle con todo mi corazón, mis experiencias, todo, y tratar de que les vaya muy bien, mejor de lo que me fue a mí, y que sigan por su camino, que elijan su propio camino, y que logren cosas lindas, y que, bueno, que si hacen las cosas bien, Dios le va a dar algo bueno, casi siempre, ojalá sea así, que sea justo todo. ¡Gracias!